Buenísimo, ahí está Bueno, vamos a grabar entonces También les traje hoy un PDF Para compartirles Acá Primero vamos a compartir acá Bueno, voy a compartirles entonces Este PDF que armé Para esta charla A ver si está cargando Ahí está bien Bueno ¿Por qué vamos a hablar de digestión? Ese es un tema importante Entender por qué En este grupo Que se llama Aprende a limpiar tu organismo ¿Por qué vamos a hablar de digestión? La digestión es Para Ayurveda Es lo más importante A tener en cuenta En cualquier proceso De salud o enfermedad ¿Sí? Nosotros en la limpieza ayurvédica Lo que En realidad lo que yo hago Es básicamente Guiar esta limpieza ayurvédica Sobre todo Para sanar la digestión Eso es lo primero Que hay que hacer ¿Sí? Si yo quiero tener Un cuerpo sano Y una mente sana Tengo que sanar Mi digestión Si mi digestión No está sana No puedo esperar Tener un cuerpo Y una mente sana Ese es como Un lema Muy importante En Ayurveda ¿Sí? Bien Entonces básicamente Lo que yo les voy a enseñar En esta charla Es Cómo Los problemas digestivos Sobre todo aquellos Que son sostenidos En el tiempo Si lo que nosotros Entendemos como crónicos Pueden generarnos Enfermedades crónicas Que son difíciles De tratar ¿Sí? Cómo puedo aprender Ciertos hábitos Alimentarios saludables Para mantener Un equilibrio duradero Y voy a enseñarles Tres test digestivos Que nos ayudan A mejorar los síntomas Bien Además Es importante Empezar a entender O lo que voy a intentar Enseñarles Es que Cómo los síntomas digestivos En realidad Es una mirada Mucho más amplia Que la que estamos acostumbrados ¿Sí? Muchas veces Tenemos síntomas digestivos Y lo que hace Nuestro médico Es recetarnos Alguna Medicación Para ese síntoma digestivo Sin realmente Ir a la causa Que lo está generando Y eso es un gran error Desde la medicina ¿Bien? Para aquellas personas Que me dicen Que no se escucha Les pido por favor Que suban su audio O se coloquen A auriculares Bien Vamos a continuar Supongo que ya me conocen Pero quiero hacerles Una intro De lo que no les conté La vez pasada Y es que Yo decido Estudiar medicina Porque cuando era pequeña Entendía que Digamos No No creía posible Que una enfermedad La curáramos Con una pastilla Me parecía sumamente Ilógico Pensar eso Y Entendía Desde mi niñez Que habían Ciertas formas Distintas A una pastilla Que pudieran Hacernos sanar Entonces empecé A estudiar medicina La medicina Hoy puedo decir Desde que estoy Alejada básicamente De la medicina convencional Hace un par de años Hace 6, 7 años Que estoy Alejada de la medicina convencional Y puedo decir Desde ese alojamiento Que nosotros Como médicos Realmente nos forman Para dar pastillas Para dar Para indicar cirugías Y para indicar estudios No nos forman Realmente Para sanar Si Sabemos un montón Sobre cómo Diagnosticar Sobre miles De diagnósticos Sobre Un montón De fármacos Pero no sabemos Realmente Cómo podemos ayudar A otra persona A sanar Porque desde el punto Número uno No sabemos Cómo Nutrirnos En toda la carrera De medicina Y en todas las facultades De medicina Por lo menos En Argentina No existe Ni siquiera La materia De nutrición Y esto también Con pinzas Porque la nutrición Occidental También tiene Varios bemoles Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? Que nosotros Digamos Yo por lo menos Desde lo que me sucedió A mí Siempre entendí Que con una pastilla No podíamos resolver Un problema de salud Que en algún punto Lo estamos generando Nosotros La gran mayoría De los problemas de salud Los generamos nosotros ¿De qué forma? Con nuestros hábitos Nosotros generamos Nuestros propios problemas De salud Con nuestros hábitos Entonces Entendiendo eso Vamos a entender Que una pastilla Que es algo externo No nos va nunca A sacar un problema De salud ¿Sí? Esto también Lo puedo afirmar Porque no tengo Ningún paciente Que con medicina Para diabetes Se haya resuelto Se haya resuelto Su problema de diabetes No tengo ningún paciente Que con medicina Para presión arterial Se haya resuelto Su presión arterial No tengo ningún paciente Que con medicación Para una artritis reumatoidea Haya resuelto Su artritis reumatoidea No tengo ningún paciente Que con medicación Para osteoporosis Haya resuelto Su osteoporosis Y de ahí en adelante Todas las enfermedades La gran mayoría En cambio Si tengo pacientes Que con esta limpieza Ayurvédica Han resuelto Las enfermedades Que les mencioné Y otras ¿Sí? Entonces Tiene que ver Con lo que nosotros comemos Y tiene que ver Con nuestra digestión En un 95% De los casos Quitando Obviamente Todo lo que es Accidentes Y emergencias reales Todo lo demás Entra en este englobe ¿Bien? Esa es una frase De un Autor Ayurvédico Reconocido Digamos Es uno de los autores Madre De la Ayurveda Charaka Samhita Que dice El periodo de la vida La salud La inmunidad La energía El metabolismo La piel La fortaleza El brillo Y la respiración vital Son todos dependientes Del Agni El Agni Es el fuego digestivo Por lo que para muchos autores El fuego digestivo Es el componente Más importante Después de los doyas Te diría Antes de los doyas El Agni O sea Tu digestión Es antes que todo Si tu digestión anda mal No podés plantearte Un sanar ¿Bien? Tu digestión está mal Tenés problemas de salud Es así ¿Bien? 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 ¿Cómo me puedo dar cuenta Si yo tengo síntomas digestivos? O sea Si tengo síntomas De una mala digestión Muy fácilmente Primer paso Que tengo síntomas digestivos O sea Tengo constipación Estrenimiento Tengo diarrea Ardor Acidez Reflujo Dolor abdominal Hemorroides Tengo sueño O pesadez Después de comer O todo me cae pesado O todo me cae mal Eso Sí o sí Hay una mala digestión Luego Puedo inferirlo Por enfermedades Por ejemplo Si tengo enfermedades Metabólicas Desde un sobrepeso O una obesidad Colesterol Y triglicerios altos Una diabetes Un hígado graso Enfermedades como O otras alteraciones De la glucemia Si tengo enfermedades Cardiovasculares Presión alta Várices Alteraciones cardiovasculares Si tengo enfermedades Autoinmunes Lupus Glomerulonefritis Hepatitis Si tengo enfermedades Del tipo articular O muscular Artrosis Artritis Fibromialgia Lumbalgia Si tengo depresión Ansiedad O enfermedades neurológicas O psicológicas Si tengo enfermedades De la piel Como acné Rosácea Psoriasis Ahí por favor Les pido Que silencien Sus audios Por favor Así no nos interrumpe El ruido externo Entonces Todo eso a mí me habla De que muy probablemente Yo tenga un problema En la digestión Bien Si yo tengo un problema En la digestión Para mí Desde mi óptica Como médica Que ya ejerzo La ayurveda Hace años Y que Bueno Que tengo esta mirada Mucho más holística La solución Inicial Es la limpieza ayurvédica La limpieza ayurvédica En ayurveda Se llama Puruvakarma Y panchakarma Son los dos pasos iniciales En cualquier proceso Ayurvédico Esto no lo voy a repetir Porque ya lo comenté Anteriormente Voy directamente a lo que es el acni Que es el fuego digestivo Entonces el fuego digestivo Es lo que nosotros entendemos La potencia Para que la digestión De los alimentos Suceda correctamente Es a su vez Es el correcto metabolismo De los alimentos En los tejidos O sea Que eso que yo estoy comiendo Vaya E ingrese A los tejidos Un acni No saludable Me va a dar Una inadecuada digestión Con acúmulo de toxinas Y enfermedades Y Este Acni Nosotros lo podemos Localizar En el tercer chakra Que es el centro de poder Más o menos A la altura del abdomen ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros somos Solo un 5% Materia Todo el resto Es energía La parte sutil De ese acni Y de la digestión Es el tercer chakra ¿Sí? Localizado alrededor Del ombligo Entonces Cuando yo tengo Una mala digestión Pasan algunas cuestiones Por un lado Va a haber acúmulo de toxinas Por el otro lado No se va a absorber Los nutrientes Que mi cuerpo necesita Por el otro lado No se van a eliminar Los desechos Que realmente Necesitamos eliminar Y este acúmulo de toxinas Y esta situación Sostenidas en el tiempo Van a hacer Que mis tejidos Se vayan debilitando Y por ende Me voy a terminar Enfermando ¿Sí? Como obviamente Todo el cuerpo No solo la digestión Todo el cuerpo Está Obviamente ¿Cómo decirlo? Afectado Por nuestros pensamientos Y emociones Todo nuestro cuerpo Está afectado Por nuestros pensamientos Y emociones La digestión Un poco más Porque hay una comunicación Muy importante Entre el cerebro Y nuestro tubo digestivo Y nuestro sistema digestivo En realidad Con lo cual Esto que quiero decir Problema inicia en la digestión Pero quizás el problema Inició primariamente En lo mental emocional O ambas Siempre hay que trabajar Ambas partes En cualquier proceso De salud o enfermedad Bien Entonces ¿Qué entiendo yo Como un fuego digestivo O un agni desequilibrado? Los síntomas Que acabo de hablar Inflamación abdominal O gases Constipación Estrenimiento Diarrea Reflujo Acidez Digestión lenta Pesadez Sueño Después de comer O gusto feo En la boca Gusto amargo En la boca Tengo otros testimonios Para compartirles Les sugiero Que miren las redes sociales Que miren mi trabajo Si quieren de verdad Hacer una limpieza conmigo Mírenlo Entren a mi página web Entren a las redes sociales Entren a YouTube Van a encontrar Un montón de videos Y un montón de información Que vengo compartiendo Hace seis años Sobre estos temas Yo me dedico Al cien por ciento A la medicina ayurveda A la alimentación Consciente Y a la medicina Holística e integrativa Así que si quieren Están invitados A que miren Mis redes Y mi página Para que me conozcan Y para que entiendan Que hay una persona Dedicada a esto Al cien por ciento Y esto incluye Esto que estoy haciendo hoy Que es enseñar Sobre la digestión Que ningún médico O sea No sé si ninguno Pero los médicos convencionales Cuando te atienden Por un problema digestivo Van a estar Diez, quince minutos Te van a sugerir Que te hagas Trecentos mil estudios Que algunos son invasivos Como una colonoscopía O una endoscopía digestiva alta Y no se van a tomar El tiempo de explicar esto Bien Primero porque no lo saben Esto que les estoy hablando yo No se estudia En la carrera De medicina convencional ¿Sí? Entonces Esto Tiene que ver Con mi trabajo Que es justamente Enseñar Yo básicamente Lo que más hago Es enseñar ¿Sí? Doy informaciones Doy cursos Doy talleres Y enseño a las personas A que recuperen su salud A que cuiden su salud Y a que enseñen a otros A recuperar Y recobrar la salud A eso me dedico Básicamente Bien Entonces Vamos a hacer un ejercicio Un juego Me gustaría saber Cuántos de ustedes Tuvieron En la semana En la panza Inflamada O hinchada O sintieron ardor O falta de energía En estos últimos 30 días Por favor Mándenme A través del chat Contéstenme Esta pregunta ¿O cuántas veces Sentiste Reflujo? ¿Cuántas veces Sentiste Fe gusto en la boca? Acidez O dolor abdominal Todos los días Tengo algún síntoma Bien Entonces Pero Todos los días Tienes algún síntoma No pierdas La oportunidad De aprender a comer No la pierdas Porque una vez Que vos aprendas A comer Tu digestión va a cambiar Y va a cambiar De ahí vos ya sabés Qué es lo que tenés Que comer Y qué no Ya es tu responsabilidad Y tu digestión Va a depender de vos Es una Muy buena Manera De amarte Y de respetarte Y de cuidarte Cuando nos dicen Empezá por vos Amate a vos mismo ¿A qué se refieren? ¿Qué es amarse a vos mismo? Si yo no me doy Lo que mi cuerpo necesita ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no me doy Eso que necesito? No hay motivos Para no darse Lo que uno necesita No hay razones Si vos viniste a este mundo A ser feliz Y a experimentar la vida Desde un estado de salud ¿Por qué no lo haces? Entonces date el gusto De hacer esta limpieza Yo te certifico Que te va a ir muy bien Y que vas a poder sanar Estos síntomas que tenés ¿Bien? Pesares después de comer ¿Bien? Es de lo más frecuente De lo más frecuente Los síntomas digestivos ¿Cuántas veces en la semana Comiste harinas? Ya sea facturas Biscochos Panes Arepas Bollitos Galletas Bien Sole nos dice Constipación Por eso ya me sumé Arranco el 2024 Mimándome Claro Sole Vas a ver que es un Vero ya se inscribió Gracias Vero Buenísimo Vas a ver que es un antes Y un después Es un antes Y un después Por eso los invito Realmente a que miren Las redes Porque hay un montón De testimonios Todo lo que yo les cuento Está en los testimonios No es un invento No es un invento Yo no estaría acá Un domingo Con ustedes Inventando cosas No Mi tiempo vale oro Y si estoy acá Es porque creo que lo vale Y que vale que todos Tengamos Un cuerpo sano Y una mente sana Y que podamos vivir felices En nuestro envase En nuestro cuerpo Bien ¿Cuántas veces entonces Comiste harinas Esta semana? Bueno Hasta ahora nadie me contestó ¿Nadie comió harinas? A ver Todos los días Bien Ahí está un poco La clave De por qué Nos podemos llegar A sentir mal Ahí está un poco La clave Bien ¿Hay alguien que tenga Alguna enfermedad Con nombre y apellido? Además de síntomas digestivos Que ya es para nosotros Una enfermedad Sin gluten Pero sí harina Bueno Ese es otro tema Interesante En la limpieza Ayurvédica Yo explico bastante El gluten No se consume Durante la limpieza Ayurvédica Y Tampoco se consumen Harinas sin gluten Y después Y después se explicó Por qué Vares es el umbalgia Raquel también se anotó La limpieza Buenísimo Raquel Hipotiroidismo Mabel yo Tengo ahí en mis redes Un caso muy interesante Hipotiroidismo Ya tengo tres pacientes Que realmente No tres no Cuatro Que poniéndose las pilas Y haciendo esta limpieza Resolvieron el hipotiroidismo El hipotiroidismo Igual lleva más tiempo En 28 días No lo vas a resolver Pero si te pones las pilas Y comes de manera limpia Lo vas a resolver Te lo puedo afirmar Pero depende de vos Bien ¿Tenés problemas de salud Que te gustaría mejorar? Es verdad Grecia me dice Si es verdad Que síntomas de perimenopausia Y menopausia Tienen que ver con El sistema digestivo Sí El tema es más complejo Todo inicia En el sistema digestivo Pero en ese En ese caso Que vos me estás Hablando En ese caso Que me estás hablando A su vez El problema Es tan crónico Que vos llegaste A tu menopausia Si sos vos La persona Llegaste a tu menopausia Con ciertas glándulas Desarmonizadas Producto De esa mala digestión De manera crónica Entonces El problema Es que La afectación Vos la tenés A los síntomas Por glándulas Desarmonizadas Entonces Eso hace que vos Tengas síntomas Hay personas Hay personas Que no tienen síntomas En la menopausia Porque la menopausia Es un estado Normal De la mujer Es un estado Que llegamos A la menopausia Por una cuestión De edad Y que es normal No es una Una situación De enfermedad Eso es muy importante Entenderlo O sea Que podemos llegar A ese momento Sin ningún tipo De síntomas Y sin ningún tipo De malestar Bien ¿Qué pasa? Como hay problemas digestivos Sostenidos en el tiempo Que terminan afectando A nuestras glándulas Nosotros experimentamos Estos síntomas Bien Bien Obesidad también Perfecto Te va a venir genial Bueno Esto más o menos Lo conté La vez pasada Cómo son O cómo se arman Los platos Durante la limpieza Son Ejemplos Como los que ven acá ¿Sí? Son platos Que van a tener Todas verduras ¿Sí? Todas Digamos Verduras Legumbres Cereales Semillas Frutos secos Frutas Aceites Vegetales ¿Sí? Eso es lo que consumimos Y especias Eso es lo que consumimos En la limpieza ayurvédica O sea ¿Lo limpiamos o no limpiamos? Como lo dije En el webinar anterior A través de la Digamos Nosotros Cuando consumimos plantas ¿Sí? O alimentos De origen vegetal Además de consumir Proteínas Sin datos de carbono Grasas Vitaminas Minerales Además de consumir Eso Estamos consumiendo Fitoquímicos Que son verdaderos Fármacos ¿Sí? Son como fármacos Naturales Que están en las plantas Y eso hace Que yo sane Hay motivos Y razones Muy interesantes Por las cuales Cuando nosotros Consumimos adecuadamente Podemos sanar O también envenenarnos Y enfermar Bien Esto también Es importante Cualquier situación Digamos Cuando nosotros Tenemos Estos síntomas Digestivos Nosotros producimos Toxina Entonces Cualquier situación Que a mí me dé Síntomas digestivos Yo tengo que entender Que sí o sí Se están gestando Toxinas No estoy eliminando Lo que tengo que eliminar No estoy absorbiendo Lo que tengo que absorber Se están acumulando Toxinas Que van a viajar A través de la sangre A diferentes partes Del cuerpo Y van a empezar A debilitar Mis tejidos Entonces Esto es La base Y la raíz De cualquier enfermedad Para Ayurveda Bien Es importante Saber Qué cosas Van a debilitar Al fuego digestivo Básicamente Todo lo que es Bebidas frías Y alimentos fríos Tipo de heladera O de freezer Eso va a debilitar Muchos alimentos Que sean pesados Como carnes Quesos Huevos Frituras Facturas Galletitas Alimentos que sean Muy pesados Van a debilitar Cuando yo ingiero Un alimento Y no digerí El previo El alimento previo También me va a Debilitar Mi digestión Cuando tengo Alteraciones En el sueño Importantísimo El descanso Para mejorar La digestión Cuando ingiero Alimentos En horarios O en estación Inadecuados O inadecuados Según mis características También Cuando se restringen Los impulsos naturales O sea Por ejemplo Cuando restrinjo El hambre La sed La diuresis La gana La gana De hacer pis La defecación El sueño Cuando hay Hiperactividad Principalmente De tipo sexual También Cuando hay sedentarismo Es importante Hacer actividad física Y cuando hay emociones Negativas Lo que dije al principio Si yo tengo O vivo En estado de envidia De celo De miedo De enojo De ambición De angustia De frustración De exigencia Estoy Debilitándome O sea A la que estoy Dañando es a mí misma Debilitándome Y el primero Que se va a resentir Es el tercer chakra O sea La digestión ¿Y qué me puede llegar A mejorar El fuego digestivo? Bueno Obviamente Tiene que ver Un poco Con las estaciones El clima El horario El doya también La cantidad De la calidad Y armonía Del alimento Que voy a ingerir La correcta Combinación De alimentos Que eso también Lo enseño En la limpieza Yurvédica Si hay alimentos Y hay combinaciones Que no son adecuadas Hierbas picantes Y especias La respiración Por la fosa nasal Derecha Durante la ingesta La conciencia Del apetito Siempre durante la limpieza Yo hago mucha mención Sobre recuperar Nuestro hambre real El evitar Bebidas frías Durante la ingesta Y en general A lo largo del día Si nosotros Por ahí estamos Muy acostumbrados A tomar la bebida De la heladera O del freezer O con hielo Y eso debilita Mucho nuestro Fuego digestivo Cuando yo como Lo que puedo ingerir Eso es adecuado Si como más De lo que puedo ingerir Voy a debilitar Mi agni Cuando estoy libre De emociones negativas Y pensamientos Sobre todo A la hora de comer Y cuando hago ejercicio Por lo menos Tres veces por semana Entonces Cuando los componentes Alimentarios Con respecto A las toxinas Las permanecen Sin digerir Y sin absorber Se van a adherir Y acumular En el intestino Delgado Alterando su química Y su olor Transformándose En sustancias Pegajosas Y nocivas Este material Lo que va a hacer Es obstruir Los intestinos Y otros canales Del cuerpo Y ocasiona Cambios químicos Que van a generar Toxinas Y esas toxinas Son absorbidas Por la sangre Y se van a distribuir Por la circulación General Que es lo que Vengo hablando Desde el principio De por qué En una limpieza Ayurvédica Yo hago foco En la digestión ¿Sí? Lo más importante En cualquier Proceso de salud Y cuando yo digo Bueno che Yo me quiero sanar De esta enfermedad No importa el nombre De la enfermedad Realmente se los digo No importa el nombre Yo tengo pacientes Que han sanado Onicomicosis De las uñas De los pies Los tratamientos Convencionales Normalmente Llevan Entre 9 a 10 meses Con fármacos Que son hepatotóxicos Y cardiotóxicos Yo tengo pacientes Que resolvieron Onicomicosis En 28 días Tengo pacientes Que resolvieron Artrosis Artritis Rosácea Acné Psoriasis Entonces Osteoporosis Y la lista sigue ¿Sí? La lista sigue ¿Por qué? Porque no nos No nos han enseñado Ni a comer Ni nos han enseñado Que Digamos Como nos venden Muchas toxinas Y están legalmente ¿Sí? Porque están en las góndolas De cualquier supermercado Esas toxinas Y nosotros Las ingerimos Porque es algo que Como me lo vende El supermercado Intuyo que es alimento Y como además Está avalado Por la cultura Y la sociedad Pero es eso Lo que me está enfermando Con lo cual Una pastilla No me lo va a resolver Una pastilla No va a poder resolver Algo que yo estoy Ingiriendo Todos los días No me lo va a poder Resolver una pastilla ¿Bien? Bueno Básicamente Cuando yo Es lo que les dije A lo largo de toda la charla Cuando yo Acumulo toxinas De manera crónica Sostenida en el tiempo Empieza a debilitarse el cuerpo Y empiezan a aparecer enfermedades ¿Sí? Desde un cáncer Una diabetes Un sobrepeso Una obesidad Una artritis Una artrosis La artrosis también Tiene que ver Con cuestiones mecánicas Pero va a estar relacionada Con ciertos alimentos Y hay ciertos alimentos Que no la van a favorecer Entonces Nosotros podemos sanar Y es una herramienta Fácil Sencilla Económica Que me da poder Porque me da información Y me da La independencia De mi propio proceso De salud De enfermedad Es magnífico Bien Un poquito más De lo mismo ¿Qué me genera toxinas Cuando yo como alimentos Incompatibles? Cuando mi digestión Ya de por sí está baja Cuando el agni Que sería la digestión Está muy aumentada Entonces se empieza A quemar directamente El cuerpo Algunos sabores También me pueden Estimular Digamos La generación de toxinas Sobre todo el sabor dulce En exceso Y un sabor dulce Muy refinado Va a hacer que yo Acumule más toxinas Y aquellos alimentos Que nosotros llamamos Amagénicos Que son aquellos alimentos Que son pesados Que son grasosos Que son viejos Que son rancios Y que Están refinados Y lo que yo llamo Como toqueteados Por el hombre Cuando hay muchos procesos Para que llegue a mi plato Ese alimento Probablemente no tenga Mucha energía vital Y sea un alimento Que me genere toxinas Obviamente la parte emocional Y mental Tiene un gran peso Si yo vivo Con miedo Con ansiedad Con angustia Con tristeza Con violencia Con agresividad Con frustración Con comparación Con envidia Con apegos Con avaricia Con codicia Todo eso Va a hacer Que yo Me desequilibre Y el primer Órgano Que se va a desequilibrar Es el tubo digestivo Es lo primero Luego de ahí Pasa otras enfermedades Pero lo primero Lo primero Lo primero Es la digestión Nosotros en la limpieza Ayurvédica ¿A dónde vamos? A la digestión Y desde allí Se sana el resto ¿Se necesitan 5 años Para sanar? No 28 días Es lo único Que se necesita Yo ya en 28 días Y antes en realidad 28 días son más que nada Para lograr una conducta Y lograr un hábito Que luego No dependan De ningún otro profesional Para continuar su vida Y para poder seguir Comiendo sano Es por eso Que lo hacemos En 28 días Pero vos los cambios Los vas a anotar El día 5 El día 4 Pero todos los cambios Y todo lo positivo Lo vas a anotar enseguida No vas a necesitar Muchos días Para anotarlo Bien Ahora sí ¿Hay alguien Que tenga alguna pregunta? Sí La lumbalgia Se puede mejorar Con el Ayurveda Porque Se puede Se puede Porque La lumbalgia Está relacionada Con alteraciones En las articulaciones Que lo que va a generar El dolor Y hay ciertos alimentos Que no son positivos En las articulaciones Que dañan mucho A la articulación Y nosotros Justamente Dentro de la limpieza Las vamos a sacar Y los dolores En general Articulares Son uno de los síntomas Que más rápido Se resuelven Con la limpieza Y a su vez Empezás a Dejar de Digamos Seguir lesionando Esa articulación Que ya está dañada Porque por algo Te está dando síntomas ¿Hay alguien más Que tenga alguna pregunta Que hacer? Si quieren Pueden levantar el micrófono Este es el momento ¿Hay alguien que me está Preguntando por divertículos? Lo mismo Los divertículos Vos pensá que son Como debilitamientos De la pared intestinal ¿Sí? La pared intestinal Se debilitó Eso netamente Tiene que ver Con malos hábitos alimentarios ¿Sí? Ya te lo digo Y se debilitó Y se formó Con una bolsita El divertículo en sí No es el problema El problema Es que puede Como es algo Anormal Ahí se puede acumular Se puede Digamos Se puede sangrar Se puede romper Y se puede infectar Entonces Lo que vos vas a tener Son las complicaciones De los divertículos ¿Sí? Podés llegar a tener Entonces obviamente Comiendo sano Vos podés mejorar La digestión Y podés no seguir Haciendo daño ¿Bien? Eso es muy importante A su vez La limpieza ayurvédica Se enfoca En mejorar El sistema de defensas Y En Evitar Alimentos Inflamatorios Que van a ser Aquellos alimentos Que te generen Y te propicien Estados De enfermedad ¿Bien? Bien Con todo lo que has mencionado ¿Será fácil Bajar el colesterol Y los triglicerios Totalmente? Totalmente Eso es De lo más sencillo Recuerdo Una paciente Que tuve Que justamente Me consultó Por esto Ella creía Tenía valores Muy altos Altísimos Tengo dos pacientes En realidad Ahora se me viene otra Que tenía valores Muy altos De colesterol Y muy altos De triglicerios Y le habían dicho Que era genético A las dos pacientes Que tengo Porque eran valores Desorbitantes Eran muy altos Y yo les dije Bueno, mira Veamos Veamos Trabajemos en esto Porque Igualmente Si es genético Igualmente Esto te va a venir bien Entonces Trabajamos en eso Hicimos una limpieza Y los valores Bajaron enseguida Pero bajaron A valores normales El cambio Fue rotundo Los cambios Fueron Espectaculares O sea Y te hablo De personas Que tenían valores Muy altos Ni hablar Cuando el valor No es tan alto Con respecto A la columna Con dolores ¿Bajará? Sí Lo acabo de explicar Seguramente Te vaya a ir muy bien Si me haces caso Si me haces caso O si me hacen caso Y es paso uno Paso dos Paso tres Te va a ir bien Reflujo Y así es Definitivamente Porque trabajamos En la digestión Entonces son síntomas Que tienen que ver Con una mala digestión Lo primero que se va a ir Lo primero que va a sanar Es la digestión Entonces vos Ya con dos días No vas a tener Ni reflujo Ni así es Y si seguís comiendo sano Te vas a olvidar De eso para siempre No lo vas a tener Más allá de que te puedo decir Que tiene que ver Con tu fuego ¿Sí? Tu fuego Puede ser el enojo La frustración La exigencia Cosas que no me animo a decir ¿Sí? Porque me tiendo a enojar O puedo llegar a ser Muy agresiva Bien Anaí me pregunta Si se debe suspender El ayuno intermitente No Porque nosotros En la Ayurveda También recomendamos El ayuno intermitente Así que no No hay que suspenderlo Para nada Esta es una dieta Que te sana Te sana No es una dieta Donde vos enfermás O estás más débil O puede pasarte algo malo No Todo lo contrario En esta dieta Te van a pasar cosas buenas Cosas positivas No hay que tener miedo Para nada ¿Sí? Para nada Por eso les sugiero Que miren mis redes Para que Por favor El sonido Por favor Bueno ¿Hay alguien más Que quiera hacer Alguna otra pregunta? ¿Que tenga algo Para preguntar? ¿Alguna duda? Recuerdo otra paciente Ahora Se me viene Ella Ella tenía Una hepatitis autoinmune Una paciente joven Más o menos De mi edad Me vino a ver Por una hepatitis autoinmune Y tenía Diez años De enfermedad Más o menos Así que tenía Muchos estudios Mucha congoja Por todo Lo que le había sucedido En esos diez años Y porque no encontraba No le encontraba A la abuela Nosotros hicimos Una limpieza yurbérica A su vez De un trabajo emocional Porque ella tenía Muchas cosas ahí Para resolver Las hepatitis Normalmente Nos hablan De enojos ¿Sí? De estar haciendo Algo que no quiero hacer Y eso me da enojo ¿Sí? Y me da mucha frustración Bueno Así que eso también Está muy bueno Está muy interesante Nosotros en la limpieza Además hacemos Un trabajo emocional Así que bueno Si no hay más preguntas Yo acá los dejo Les agradezco muchísimo Por su tiempo Y Espero Espero verlos Verlas Y bueno Gracias Gracias por su tiempo Y espero que tengan Un hermoso domingo Un fuerte abrazo Buenísimo Muchas gracias Muchas gracias Les deseo Un hermosísimo domingo Ya saben que cualquier cosita Me pueden escribir En el grupo de Whatsapp Tienen mi número Así que cualquier cosa Me escriben Y la verdad Un placer Espero que les sirva Esta información Y los abrazo Que tengan un hermoso domingo Chau chau Un hermoso domingo Un hermoso domingo Un hermoso domingo